Hola, ¿qué tal amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias de México? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Miren, me encuentro en la página oficial del Gobierno de México. Para brindarles la siguiente información, ya lo saben, acaba de iniciar la etapa de incorporaciones a todos ustedes pensionados y pensionadas que han cumplido 65 años, entre julio y agosto, es su momento. A todos ustedes. Les comento que también a las personas rezagadas, bueno, en ejemplo, que todas las personas que no lograron incorporarse en las etapas que ya pasaron de este presente año y del año pasado también, tienen la oportunidad de poder acudir, aprovechen, aprovechen estas fechas, tienen la oportunidad de acudir directamente a los módulos donde se encuentran las personas registrando, para que puedan llevar su documentación y, pues, sinceramente llegar. Quiero volverme a registrar. ¿Por qué? Porque me registré en el 2021, en etapas pasadas, y no me dieron ninguna razón. Así que, auxiliar, si estás escuchando esto, te recomiendo que hagas esto. Acompaña al adulto mayor a realizar nuevamente el registro. No pierdes nada con realizarlo. Ahora, estas incorporaciones van a llevar una orden consecutiva, o sea, no van a ir todos de montón. Va a llevar una orden consecutiva. Aquí voy a darles a detalle esto. Ya lo saben, es del 1 al 15 de agosto, para que se vayan a incorporar. Miren, personas que nacieron en julio y agosto, es su momento para poderse incorporar. También, nuevamente reitero, personas en las etapas pasadas que no lograron poder incorporarse, pueden acudir para que puedan solicitar informes y poder ver la manera si pueden incorporarse. Ahora, aquí tenemos el orden consecutivo. Miren, las fechas, escuchen bien. Si pueden tomar una captura de pantalla para que la puedan compartir, pues estaría bien. A todos ustedes, entre las fechas de primero, el 8 y el 15 de agosto, que van a ser los días lunes, van a querer, va a querer día lunes, en estas fechas, van a incorporarse las personas que tengan la primer letra de su apellido, la A, B y C. Ok, todos ustedes se van a registrar los días lunes del mes, que es el primero, el 8 y el 15. Lo siguiente, personas que se van a registrar los días martes del mes de agosto, van a ser de la D, E, F, G y H, que va a ser el 2 y el 9 de agosto. Ok, para el día miércoles, que es I, J, K, L, M, se van a registrar el 3 y el 10 de agosto. Ok, reitero nuevamente, personas que tengan la primer letra de su apellido, o sea, registrarse de acuerdo a su primer apellido, o sea, la letra, van a registrarse en estas fechas. No se hagan bolas o no se confundan. Para el día jueves 14 y 11 de agosto, van a registrarse, acudir al módulo personas N, N, O, P, Q y R. Ok, ustedes van a ser el día jueves, el 4 y 11 de agosto. Para el día viernes, es desde la S a la letra Z, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Las personas que tengan como primer letra de su apellido, van a incorporarse el día viernes, van a acudir el día 5 y el día 12 de agosto. Ok, ahora, por si no lograste incorporarte o no lograste ir por alguna razón en la fecha que te correspondía, no te preocupes. Vas a poder acudir el sábado 6 y 13 de agosto. Y también van a poder acudir el domingo 7 y 14 de agosto. Ok, ¿queda bien claro? Espero que sí. Para que no se confundan, compartan esta información para que las personas puedan saber qué día les corresponde ir a incorporarse. Este calendario o esta información, como ustedes lo vean, aplica para toda la República Mexicana. No nada más aplica para un solo estado. Este orden se va a llevar al cabo así en toda la República Mexicana. Así que, amigas y amigos, cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. De verdad, espero, espero que este video les ayude bastante. Ya lo saben, pueden ubicar aquí su módulo, ingresando su estado, al igual que también su municipio. Y ahí les va a presentar exactamente la dirección en la cual ustedes deben de ir a incorporarse. Aún falta mucha información por compartir, preguntas o dudas, ya lo saben, en la sección de abajo. Los comentarios son completamente gratuitos. Solamente somos un canal y una página de Facebook completamente informativa. No realizamos trámites ni registros. Hasta pronto y bendiciones para todos ustedes. Y éxito en su incorporación. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!